Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que pasó este fin de semana. Los Esmeraldas de León regresaron al trabajo este sábado, previo a comenzar el torneo de clausura 2020. Hasta ahora todavía no se han dado a conocer las altas, sin embargo las bajas que ya tienen son la del delantero José Juan Macías quien ya trabaja con el Guadalajara en la pretemporada. Los leoneses estarán en Pachuca realizando trabajos de la parte física y después regresarán a la ciudad de León para comenzar con el fútbol. Tendrán duelos de pretemporada ante equipos del ascenso, primero el día 28 de diciembre ante mineros de Zacatecas, el 2 de enero estarán enfrentando a los leones negros de la Universidad de Guadalajara y finalmente el 5 ante los toros del Celaya. Los rayados de Monterrey avanzaron a las semifinales en el mundial de clubes que se disputa en Catar, tras vencer al equipo Al-Sat dirigido por el exastro del Barcelona, Xavi Hernández. Los regios, comandados por Mohamed, sufrieron pero al final se quedaron con el triunfo con marcador de tres goles por dos. El equipo de la Sultana del Norte estará enfrentando en la siguiente ronda al actual campeón de Europa, el Liverpool, quien es dirigido por el alemán Jurgen Klopp, quien aceptó que no conoce mucho del fútbol en México. El pasado 12 de diciembre se realizó la tradicional corrida guadalupana en la ciudad de León, en la que el triunfador fue Uriel Moreno El Zapata, quien logró cortar tres orejas y arrancó la abuación del público. El rejoneador Diego Ventura no tuvo suerte y en su primer toro cayó del caballo, provocando un momento de tensión en el coso de la luz. Por otro lado, el matador Gines Marines tampoco tuvo el favor de la suerte en sus dos toros y tampoco en el intento de lidiar un toro de regalo. Los que siguen de capa a caída son las abejas de León, que suman ya cinco derrotas de manera consecutiva. Cayeron en los dos juegos ante Soles de Mexicali, después ante Aguacateros de Michoacán y ahora sufrieron en el primero ante los capitanes de la Ciudad de México, que ya anunciaron que el próximo año estarán jugando en la Liga de Desarrollo de la NBA. A pesar de que Jordan Washington, jugador de abejas, tuvo una buena noche en la que consiguió doble-doble, no pudieron imponerse ante los capitalinos y sufrieron con marcador de 100 por 90. Las abejas se alejan de zona de playoffs esta temporada, en las que les ha pasado de todo, entre jugadores lesionados, indisciplinas y muchas otras cosas, parece que los leoneses no conseguirán el objetivo de llegar a las finales. Sin duda, mucha actividad la que nos espera en este Mundial de Clubes. Los invitamos a que sigan leyendo las notas en el portal zonafranca.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!